Muy buenas, bienvenidos a APA Vlogs con ASTAR Bueno, PortAventura ya ha abierto sus puertas Hoy es domingo El problema, que todo esto está pregrabado Por lo tanto, yo no sé aún cómo ha ido la apertura Pero en mis redes ya habéis visto cositas que he ido colgando de la apertura Habéis descubierto muchas cosas del nuevo 25 aniversario y de la nueva normalidad en PortAventura World Hoy os traigo un vídeo más, aunque yo sigo en Granollés, aunque realmente estoy en Tarragona Aún quedarán dos vídeos más de este estilo, ¿vale? Lo sé que digo muchas veces vale, pero bueno Hoy que os traigo, hoy con gritos batido Y me llama muchísimo la atención, ¿por qué? Conguitos es uno de mis snacks, por así llamarlo ¿Qué más me gustan? Me gustan más los que son de chocolate con leche Que no es el chocolate tan oscuro Pero me encanta Por lo tanto, vamos a ver si está bueno o no Primero deciros que no lleva es artificiales, ¿vale? O sea, representa que son... Aquí pone ingredientes 100% naturales ¿Qué más? Agitar antes de consumir Antes de abrir Y recordar tomar tres lácteos al día Que lo pone aquí, aunque no se ve muy bien Vamos a mirar leche desnatada Preparado de conguitos Cacahuete, azúcar y cacao Aceite de girasol, jarabe de glucosa Azúcar y cacao Bueno Lleva jarabe de glucosa Aceite de girasol Por lo tanto, no llevaría aceite de palma Está bien Aquí tiene la pajita La caña La... Es que... Se le pone muchos nombres a eso Vamos a ver si lo consigo sacar La despego Y vamos allá Aún no lo podía abrir Ahora ya está Eso me tiene emocionado La semana pasada con el... Con el... Danet Mirar el vídeo Porque... Allí sabréis si me gustó o no Y ahora vamos Por el conguito batido Vamos a probar Ostras Sabe un montón a conguitos, eh Qué fuerte Está muy bueno A este le voy a dar un 8 Vale Está muy bueno Pero prefiero el formato original Que serían los conguitos Pero está muy bueno También podéis encontrar De la casitos Y había algo más que ahora mismo No me acuerdo La leche es leche asturiana Pero está muy bueno El... Bueno, ya os he dicho la nota Está probado Probarlo Eso sí Es un tamaño Muy pequeño Son 200 mililitros Es pequeñito Pero bueno Para los niños Muy bien En este no viene La escala De nutrición Por lo tanto No podemos saber Si es bueno o malo Y te pone que es sin gluten Vale Lactosa sí que tiene Pero es sin gluten Y nada La semana que viene El vídeo no será apto Para menores Ya estáis avisados Vale Porque va a ser una bebida alcohólica Recordar que las bebidas alcohólicas Los menores no la pueden tomar Y para los adultos que la tomen Un consumo moderado Muchas gracias Y nos vemos la semana que viene ¡Apa!